¡Somos cocineros chilenos! Estoy de vuelta con todas las pilas recargadas, con las recetas enjundiosas. Le vamos a dar duro este año a todas las preparaciones sabrosas para gozar los fines de semana acá junto a nosotros. Pero no me quiero robar la película porque tenemos un integrante de luz. Quiero que lo presenten, por favor. Les voy a presentar, chiquillos, a un gran cocinero, un gran chef nacional. Él se ha ganado muchos galardones. Es reconocido además por la crítica gastronómica de nuestro país, por todos sus pares. Él lleva más de 26 años dentro de una cocina. Y realmente es un honor compartir escenario y una cocina con el señor Axel Manríguez. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Quién les promete? Bueno, yo esta temporada, bueno, yo primero que nada estoy feliz de poder participar del programa. Y además, bueno, ¿quién les promete? Les promete mostrar el ADN de Chile, los tips, cómo poder cocinar. Todos podemos cocinar en nuestra casa, así que feliz de poder contar y mostrar todos los tips que puede tener la gente en su casa. Además que me imagino que este hombre está lleno de secretos y lleno de tips que lo vamos a comprar. Porque él es generoso y eso es muy importante en la cocina. Por supuesto, hay que mostrarlo a todos los chiles. Y lleno de chispesa. Oigan, y además vamos a tener semana a semana invitados de lujo porque le vamos a dar la palestra, el escenario a todos para que vengan a mostrar su cocina. De norte a sur de nuestro país es súper interesante porque la cocina es cultura también, ¿ya? Oye, en este capítulo, chiquillos, vamos a tener a dos invitadas. Ellas se están preparando, estamos viendo imágenes de ellas. Están en el backstage, está la naná, esta querida abuela de Chile, ¿ya? Ustedes saben que tiene 87 años. Se mantiene como quiere, sigue firmando contratos, sigue haciendo proyectos. Y ella nos va a presentar una receta sabrosa y vamos a seguir comprobando que la cocina chilena, la cocina casera, sí puede ser realmente delicioso. Y a su lado, una grande, esta gran actriz nacional, Elvira Cristi, que la hemos conocido el último tiempo por caracterizarse con la cocina saludable. Recetas veganas, vegetarianas, paracelíacos y todo eso. Traen unas recetas exquisitas para este regreso a clases de los niños. Así que ya van a estar con nosotros aquí, pero el gran protagonista del día de hoy no son ustedes, chiquillos. ¿Saben quién es? El choclo. Bien. El grande. Un tremendo producto. Ese choclo que nos deleita durante todo el verano. No, un tremendo producto, un producto de la temporada, un producto maravilloso. ¿Vamos entonces? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las cosas? Vamos, vamos. Vamos, entonces. Un aplauso para don Axel. ¡Bien! Bueno, vamos a partir con choclo. Hoy, justamente, el choclo es el choclo de temporada. Vamos a hacer un pastel de choclo tradicional, como de verdad, como todos los hacemos en nuestra casa. Eso me gusta. Es importante hablar un poco del choclo, ¿ah? Creo que es importante hablar del choclo humero pastelero, porque este es un choclo de la temporada, no dura apenas dos a tres meses, y no más. Por ende, todos los pasteles de choclo después de abril no son pastelero. No son lo mismo. Oye, el choclo humero hay que decir que este es choclo grandotote, de diente gordo, de diente grande. Correcto. Un poco más maduro, porque el de lomitas es un poco menos maduro y es más lechoso. Eso. Y con los dientes chuecos. Me acordé de mi tío Horacio. Yo me acordé de ti, Aventura. Oye, te voy a leer la receta, Axel. ¿Ya? Oye, que está girando nuestro estudio. Vamos a leer entonces esta receta de Axel Manríquez de este pastel de choclo, que anótelo, porque si viene de Axel es muy bueno. Bueno, 900 gramos de posta rosada, 6 a 7 cebollas, ají de color, comina, orégano y sal. 10 choclos pasteleros, hojas de albahaca, leche, mantequilla fría en cubos, sal y azúcar. 6 trutos cortos de pollo asados, 3 huevos duros, 12 aceitunas, pasas rubias. Ahí está entonces su receta, Axel. Sencilla, cortita, pero vamos a verla. Bueno, partamos con la pastelera. Bueno, importante que los choclos no tengan pelos, y esto es importante limpiar en seco. Si lo mojamos, los pelos nos van a quedar pegados. Explíquenle a la gente eso. Tenemos que limpiarlo en seco, porque de lo contrario nos va a quedar todo y va a ser súper complejo. ¿Cómo en seco? Por ejemplo, cuando viene con la hoja, por ejemplo. Mira, se sacan las hojas y luego, si tú ves, tiene los pelos con un paño. Se refleja. Mira, quedan limpiecitos, ¿ves? Y ahí van saliendo y tú los vas tirando con los pelos. Si lo mojan antes queda la hoja, entonces la gente en la casa ya le da lata. No, y al final después el pelo queda siempre metido en la pastelera y al final llega a ser desagradable. Que pelo y pelo, todo peludo, no nos resulta la cosa. Así que bueno. ¿Cómo naciste tú? Y lo otro que vamos a explicar es que el pichoclo se debe rebanar dos a tres veces, porque no puede ser que nosotros rebanemos de una sola vez. Si llegamos a la coronta, nos va a quedar amargo. Mira. Así que tenemos que cortar de dos a tres veces para que pueda quedar más, bueno, más sabroso y también el oyejo no va a quedar tan grueso dentro de la preparación. Oiga, Axel, antiguamente sí se hacía el chocolate rallado, el original, digamos. Originalmente se hace rallado, porque salpica todo. Mira, originalmente es rallado, obviamente también lo podemos hacer en una moledora de carne, hoy día lo vamos a hacer en una juguera. Más sencillo. Mira, la única diferencia es que va a requerir más cocción, porque le vamos a tener que adicionar un poco de leche y va a necesitar más cocción en la olla. Además que es más fácil hacerlo así porque la gente se descomplica, porque yo en un muy rayo choclo, pero me preparo, me mandan así como el comedor de diario último a rallar el choclo porque queda todo salpicado. ¿Y la vapa también la ralla? Y la muñeca la pedí, no, ya. Oiga, yo me acordé también que estaba la máquina que se ponía en las casas, que se ponía por acá y uno empezaba a darle vuelta una manivela y se molía el choclo y el juguito caía en una olla y después uno pescaba el juguito de la olla y le echaba para... Esa es la de la abuela, ¿no es cierto? La de la abuela, claro. Sí, pero al hacerlo así, yo te juro, yo lo he hecho en mi casa y es como jugar tres pichangas de fútbol. Termina ahí loco. Pero vamos a terminar ahí loco. Eso es verdad. Oye, otro, 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 bueno, otro tip, algo importante que tenemos que tener para hacer un... ¿Qué es lo que tiene por ahí? La albahaca. Ah, acá tenemos... Esto es, bueno, esta, esta, este producto es tan importante como el choclo, es muy importante, pero si, mira, para un choclo y medio o dos choclos necesitamos cuatro o cinco hojas de albahaca solamente. Lo importante es no echar los tallos, si echamos los tallos también se pone amarga la preparación. Ven señora, anota, oye, yo quiero hacerle un esto primero y quiero presentar a ella que es su asistente, trabaja mucho tiempo contigo, Lince, queremos saludarla. ¡Bravo, bravo, 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 bravo. Y la Sandrita también porque está aquí el año pasado. Y ahí vamos a ir conociendo a más de nuestros gastronómicos, parte del equipo aquí del programa. Seguimos, la albahaca Bueno, ya dijimos que 4 o 5 hojas Por uno a dos choclos Y le ponemos un poquito de leche Porque si no nos va a dar vuelta la pasta Pero se nos quema la cuillera Necesitamos una cuchara para poder Si, mientras usted muele esto Yo le pido un minutito porque yo les quiero mostrar un video Vamos a compartir Los mitos y las verdades De los productos nuestros Vamos a ver este video de la albahaca Así que mire, le invito a mirarlo Veámoslo Va a llegar albahaca casera Para el dolor de guata Para la humita y el pastel de choco Que no se le olvide la albahaca La albahaca Es una planta de intenso aroma Y en Chile nos encanta Favorita de muchos Favorita del verano El tiempo real de la albahaca es este tiempo Que empieza en diciembre Y termina en las primeras lluvias Que en abril, mayo Y porque uno nunca termina de aprender Le vamos a dar un buen consejo Para preparar una albahaca que no quede amarga Primero que enano debe cortarla con cuchilla Deja la hojita Y la va picando con la manito Tan simple como eso Y salimos a preguntar ¿Qué preparaciones con albahaca son sus favoritas? Al pastel de choclo Para la humita Para el chaticán Para las cazuelas Yo la albahaca la ocupo para hacerme limonada Con jugo de limón La albahaca Y un poco de jengibre Y hielo Queda exquisita Le da sabor Olor A las ensaladas Las comidas Empezando por el pastel de choclo Sin albahaca No es pastel Yo por lo menos siempre tengo dolor Y me la tomo y se me quita todo No sé si para qué es lo que es bueno Toda la razón señora Y es que la albahaca No solo se usa para deleitar nuestro paladar Sino también Para aprovechar el poder medicinal que tiene Para combatir dolores de cabeza Y molestias estomacales Vea usted Cómo preparar platos originales Prácticos y ricos Que tienen como denominador común La albahaca Aprovecha esta temporada Coma mucha albahaca Que acompañado de una rica humita Un exquisito pastel de choclo O lo que quiera inventar Con guatita llena Y corazón contento Va a quedar Oye nada mejor que la albahaca En esta época del año Porque el verano Se distingue con el choclo Y con la albahaca Sus propiedades medicinales Todas sus propiedades Un secreto Pueden tomar la albahaca ¿Cierto? Para mantenerla durante el año ¿Se puede picar? ¿Se puede congelar en cubitos de hielo? También Y lo importante A lo mejor a principios de la temporada Toma Porque cuando se compra en la feria Se compra con raíz La traspasan los maceteros Y la tienen toda la temporada Y dura mucho Oye usted está listo con esto Ya yo estoy listo con esto ¿Y qué vamos a hacer ahora? La vamos a cocinar ahora Una cucharita de palo Vamos a poner la pastelera Cucharita de palo Necesitamos una cuchara de palo Vamos a poner azúcar Porque siempre Este es uno de los platos más emblemáticos Según mi punto de vista Los platos más emblemáticos de Chile Es el único plato agridulce Que tenemos en nuestra gastronomía chilena Mira Hay un debate nacional Yo creo que todos los que están acá presentes Se tienen que decir en este momento Porque están los que les prefieren El pastel de choclo por ejemplo O la humita Con azúcar Y sin azúcar Y son algunos fanáticos Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero sin azúcar ¿Quién prefiere la con azúcar? Permiso Está bien, está bien Que tenga no tenga azúcar Pero sí debe llevar azúcar Para, para la preparación Y, o sea, para la cocción Y después contrarrestamos con sal Se le pone siempre un poquito de azúcar Ahora, uno, por ejemplo Que en el almuerzo Compra ahí donde la Marisol Y te venden dulce o salá Yo les preste A mis hijos les gustan dulces A mí me gusta salá o la cosa ¿Me entiendes? Pero, le pusiste mantequilla Le puse un poco de mantequilla Un poco de grasa Para que nos quede un poco más elástica Y nos falta después Poner un poquito, un poquito de sal Porque la materia, la materia de grasa Nos va, nos va a ayudar A que quede, a que quede Mucho más, mucho más cremosa ¿Me puede echar un poquito de mantequilla a mí? Claro Pero va a quedar mucho mejor Porque en cierta forma Si no se va, se va, se va, se va a romper Cuando la metamos al horno Se va a quebrar Quebrar Ya como seco Más o menos 25, 30 minutos De hecho, de hecho nos vamos a dar cuenta Porque la pastelera va a cambiar de color Va a quedar amarilla Exacto Amarilla Ahí Porque hay una parte importante Por supuesto Del pastel que es el pino Que tú traes también una propuesta interesante Yo le voy a, yo le voy a, mira Para el pino, normalmente la gente hace el pino Eh, a ver La gente normalmente el pino Suda la cebolla y después le pone la carne Yo lo hago de modo diferente ¿Cómo lo vas a hacer? Un bol ¿Qué necesitas? Un bol Ahí está lleno de sol ¿Y un par de guantes tienes? Oye, estoy curiosa ¿Cómo va a ser el pino? Sí ¿Quieres guantes? ¿Guantes de boxeo? ¿Quieres? ¿Quieres? De estos ¿Quieres que agregionando a cebolla? No, no, no Ya no polole Voy a, ya fue Obvio, pero tiene una mujer Sí, pues yo tengo a mi señora Pero hay que polole a con la mujer Ah, pero yo Si no la mujer se va a buscar un pololo Ay, no Te lo dicen Te lo dicen Mira, yo me voy a poner guantes Para poder mezclar Y mezclarlo de buena manera Si no después vamos a quedar pasado a cebolla Todo el rato Bueno Parece que este era ese Para una mano de osito No calza Mira, vamos a tomar la mitad de esta cebolla Y vamos a dar la proporción Que en cierta forma deberán ser Dos y media porción Por una porción de carne ¿Ah? Dos y media por uno Normalmente la cocina se hacen los pinos Tres y media por uno Tres y media por uno Ojalá posta rosada Una postita O la que esté en oferta, ¿cierto? Sí, sí, pero lo bueno de la posta Es que la posta es bastante sabrosa Tiene buena, bien jugosa Y no Sí, sí Y además tiene Es de cocción rápida Porque no es No es Por ejemplo No es un tapa pecho Que necesita Una tremenda cocción Queda dura Esto no Esto queda bastante bueno Queda bastante bueno Mira ¿Por qué sigue eso? Si nosotros mezclamos De forma pareja Queda súper homogenizado Esto es una novedad Para mí Yo no había visto hacer un pino así Generalmente uno cuando hace el pino Hace como el sofito Pero sí Pero sudáis la cebolla La cebolla te queda Te queda como aguachén Tardura Aquí, mira Con esto ¿Qué vamos a lograr? Que la vamos a cocinar De un sopetón Con un poco de materia grasa Fuerte Espérate Vamos a hacer otra cosa Vamos a condimentarla Aquí le voy a poner Un poco de Aquí de color Para que no se nos vaya Ni un secreto ¿Qué le pusiste? ¿Qué era eso? Aquí de color Un poco de orégano Orégano Oye, Garola Axel Y le vamos a poner un poco de sal A tirado más consejos Que todos los que yo tiré el año pasado Un aplauso para Axel Mira, se pasó Muchas gracias Tremendo Hemos aprendido un montón Usted también es un grande Hay que ser humilde Sí Sí, pero la cebolla me gusta Ya, mira Sí Ya estamos ok Ya está Después lo único que vamos a hacer Va a ser rectificar la sazón Una vez que la tiremos Era orégano Ají de color Ají de color Sal Sal y orégano Ají de color Y la mezcla de los dos Anota señora Para que después me dé la receta Ahora hay Sí, hay gente que le pone comino A mí no me gusta mucho el comino Porque pasa por encima Es muy invasivo Ahora necesitamos Esta olla caliente Está caliente señor Necesitamos un poco de aceite Ahí Mira Mira Ah Sí, bueno Mira, vamos a hacer Vamos a hacer un Vamos a poner en este caso Un poco de aceite de oliva Ya Podemos hacerlo con un poco de Con un poco de manteca Normalmente la gente Tradicionalmente lo hace con manteca Ahí Y vamos a tirar esto De un sopetón Y esto van a ver Que se va a demorar dos minutos Se va a hacer muy rápido Oye No se pierde el sabor Te queda Te queda sabroso Te queda rico No, la gracia La gracia es que La gracia de esto Es que esto va Se va Va a quedar sabroso Va a quedar sabroso Y la cebolla La cebolla va a quedar Va a quedar crocante En la boca Hay algo importante Que este pino Se debe hacer De un día para otro Ya O sea Lo hago hoy Lo reposo Y lo tengo Lo tengo reposado Para el otro día Hermar el pastel ¿Por qué motivo? Ya Oye Aquí puro revolviéndola Nos falta una cosa Nos falta un gran detalle Para que no se nos repita También al otro día Pero le vamos a poner Dos deditos de azúcar Nada más Oye Volviéndole el azúcar al pino Revolviendo acá la pastelera Nos vamos a unos cortitos comerciales No se pueden ir Porque ya viene El Viracristi Viene la naná Vienen los pasteles de choclo Y muchas sorpresas más Así que Vamos y volvemos Revolviendo Revolviendo Estamos de norte a sur Somos cocineros Chineros